¿Y qué cosa hizo? ¿Qué es lo que hizo? Encerró a su... ¿Cómo se llama este señor, este pobre...? ¿Este señor? A su locutor en off. Al pobre locutor en off, apoteósico, pobre, ¿no? Lo humilló públicamente, lo encerró en una jaula. ¿Puedes poner eso? Ponlo, pues, ponlo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Aldo? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Usted me encuentra...? ¿No? ¡No! ¿Qué le ha dicho esto? Todo lo que usted pronostica, Incelio. ¿Todo lo que qué? Lo que usted pronostica. ¿Lo llevaron a prisión? No, no diga, pero usted sabe salir de ahí. Ahora que está en una jaula plateada, está. Pero ¿cómo? ¿En qué momento? Lo han cambiado, lo han vestido. ¿Cómo se siente allá adentro? Como un pájaro. ¿Como un pájaro? ¡Vuele, pues, y sea libre! A ver si lo hace. No puedo. A ver si lo hace. No puedo. Acá me están diciendo que me va a parecer un gallinazo. Es que esa broma no es broma. Eso hay que interpretarlo tal cual. Y que ella no nos haga creer lo contrario. Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Eso lo hizo, porque como ella no tiene un historial cochino, un historial sucio, feo, fangoso mío, como yo sí tengo de ella, todas las cosas que le puedo seguir sacando en televisión. Entonces, ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso. Y no es vergonzoso. El episodio de la cárcel es sí penoso. Porque sí fueron los peores días de mi vida televisiva, ciertamente. Pero lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público. Porque lo que sí fue apoteósico, no su locutor en off, fue la forma en que la gente y el público me trató mientras yo estuve en la cárcel. Porque la gente salió a las calles a respaldarme. Esa gente que sufrió día a día mi prisión. Algo que si estoy segura tú, Gisela, por alguna razón vas a prisión, eso no pasaría. Porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en todos tus programas. Pero sí, claro, ella, ¿cuál es el contexto en el que ella puede poner una cárcel y poner ese uniforme de rayas a su locutor en off? Para empezar, someterlo a una tortura y a una humillación pública. El pobre hombre necesita la chamba, necesita el trabajo, no puede negarse. Pero, ¿para qué? ¿Para una indirecta a mí? No, ¿sabes qué? Justamente hoy día faltan seis días para la fecha en que se celebraría 14 años del día en que fui a prisión. Yo fui a prisión un 16 de octubre del año 2008. Un 16 de octubre, aproximadamente en seis días más, dejé de hacer mi programa. Ese primer día yo empezaba, un día lunes, empezaba mi programa, una nueva temporada radial en Radio Capital del Grupo RPP. Y no fui, porque fui a escuchar mi sentencia y me mandaron al penal de Santa Mónica en una noticia que fue noticia de interés nacional. Algo que de repente tú sí puedes envidiar y se la va al cárcel, porque eso es algo que tuve en el dolor y la pena de estar alejado de mi familia. Pero lo que tuve en prisión fue las muestras de cariño más hermosas que he recibido en toda mi carrera. Los 72 días que pasé en la cárcel los valió cada palabra, cada llanto, cada lágrima, cada rezo, cada cosa que me regalaron, cada sonrisa y cada palabra del público televidente que me respaldó de forma multitudinaria. Y para recordarte lo que fueron esos días y aquel episodio que mucha gente no conoce, que no nos conocía nuestras respectivas carreras, que no sabía de nuestra mítica enemistad, se las voy a recordar hoy día. Porque además estamos a pocos días de cumplir 14 años de ese hecho que marcó mi carrera, marcó mi público y tiene un significado muy grande para mí y para el equipo que trabajaba conmigo. ¡Lo llevaron a prisión! No, no diga, pero usted sabe salir de ahí ahora que está en una jaula plateada. ¡Está! ¿Cómo se siente allá adentro? Como un pájaro. ¿Como un pájaro? ¡Vuele pues y sea libre! Estas imágenes de Gisela, burlándose de su animador vestido de preso, enjaulado, humillado, es probablemente uno de los golpes más bajos en su bronca contra la hurraca. Tenemos que remontarnos al 16 de octubre de 2008. Magali, tras una lucha legal contra Paolo Guerrero, fue sentenciada a cinco meses de pena privativa de la libertad por el delito de difamación. Pero la cárcel definitivamente me ha golpeado. Sin duda, el momento más duro que le tocó pasar, no solo a ella, también a su productor, en ese entonces, Ney Guerrero. Los dos fueron sentenciados a prisión. Fue la misma Magali quien aclaró cuál sería su situación en una llamada a Rosa María Palacios. La jueza del 27 juzgado penal me acaba de condenar a pena efectiva de cinco meses de prisión. Me parece inaudito. La noticia de la detención de Magali Medina pasó las fronteras de un ambiente farandulero. Y así la prensa tocaba el tema, todos pendientes a lo que le pasaría a la hurraca. Sabemos que el día de hoy Magali Medina se le sentenció a cinco meses de prisión efectiva. La conductora de televisión Magali Medina fue sentenciada a cinco meses de prisión efectiva. La controvertida periodista fue trasladada a la carceleta del Poder Judicial y donde está a la espera de que en horas de la tarde sea trasladada a un penal de la ciudad que podría ser el penal de Santa Mónica en Chorrillo. Fuera de la carceleta del Poder Judicial los medios se aglomeraban y muchas personas iban a darle apoyo a Magali. Magali te queremos, Magali te queremos, Magali te queremos. Personas que no podían creer que la periodista más temida del espectáculo peruano podía estar pasando por este trance. Por otro lado, otros festejaban que fuera a prisión. ¿Se merece estar en la situación en la que está a punto a esta hora de ser trasladada a un penal? Sí, sí, definitivamente que sí. Mostrando sus marrocas, Magali salió de la carceleta en medio de policías que intentaban controlar a los medios de comunicación y a la multitud que se había congregado. A la llegada al penal de Santa Mónica también fue recibida por una multitud de personas que gritaban el nombre de la hurraca, reclamando por su inocencia. Por casi tres meses, Magali estuvo recluida en el penal de Santa Mónica. Pasó Navidad acompañada de sus compañeras de pabellón. La fiesta que más le gusta celebrar la pasó lejos de las personas que ama, su familia. El 31 de diciembre de 2008, la hurraca salió en libertad. Nuevamente el público se juntó para poder ver de cerca y alentar a Magali. ¡Sale en libertad! ¡Magali! 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 ¡Aquí va a los socorras! ¡Aquí va a los socorras! ¡Ellas a los socorras! ¡Ellas a los socorras! ¡Ellas a los socorras! y visiblemente afectada todavía por el encierro. Acabo de verme y de ver imágenes las vi hace un rato en la isla de Visión, pero recién el verlas acá, el volverlas a ver, he vuelto a revivir sentimientos, los mismos que sentí aquel horrible día del 16 de octubre de este año. Y en este primer programa mío de retorno después de salir de prisión, no es la misma Magali la que está acá, definitivamente la cárcel marca a cualquier ser humano, a mí también. Fueron 76 días los que Magali pasó recluida en el penal de Mujeres Santa Mónica, los 76 días más duros de su vida. Ella misma en ese programa, tras su vuelta a la libertad, narró cómo se sentía. Pero la cárcel definitivamente me ha golpeado, a mí y a mí nos ha golpeado. No me siento en capacidad de dar la cara todos los días en un programa de televisión, no soy una fiera herida, no, tampoco, no guardo rencores. Y primero es mi salud física y emocional que siempre he cuidado. Es por su salud que ella no volvió a las pantallas. Tras esa aparición, a las nueve de la noche como era costumbre, Magali se tomó varios meses hasta sentirse segura de pisar su sed. La hurraca cuenta que pasar por la prisión fue el momento más duro y difícil que le ha tocado vivir. Esa cárcel me mantuvo alejada de mi público algún tiempo. Cuando regresé con mi peinado canero, porque ese era el pelo que yo, mi pelo natural es así, ese era el peinado canero porque allá no podía, no tenía secadora, no podía lasearme el pelo. Ese era mi peinado de allá. Así es como quise reencontrarme con mi público después de haber estado dos meses y medio en prisión, con muchísimos kilos menos, era solo boca y dientes creo, tenía mucho menos peso, con un vestido que me había hecho una de las internas, una viejecita, a la que luego mi programa ayudó a salir de prisión. Todas esas emociones, en ese tiempo además yo estuve medicada en el penal debido a mi mal clónico, a mi depresión, me alejé porque necesitaba reencontrarme conmigo misma, necesitaba recuperar mi salud física que estaba bastante deteriorada. En prisión yo sufrí de anorexia nerviosa y luego recuperar mi estabilidad emocional, mi salud mental. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y mucho más deberíamos de preocuparnos en nuestro país por ese tipo de salud, por todas las personas que tienen aquejadas de diferentes males. Es lo que hace falta en este país. Con el tiempo sí es cierto, escribí un libro sobre este tema donde contaba un poco cómo fueron mis días en prisión, pero eso es lo que Gisela de la cárcel me ha recordado y además casi, casi justo a punto de cumplir 14 años desde aquel día 16 de octubre de 2008. Creo que ella nunca sabrá lo que es estar en una prisión, pero tampoco creo, nunca podrá saber lo que es la solidaridad de todo un público, de todo un pueblo. Los únicos que creo que se expresaron mal fueron los tres o cuatro chistosos a los que siempre ampayábamos y criticábamos, pero tuve la solidaridad entera del pueblo peruano y eso es lo mejor de aquellos días. Dicen por eso que no hay mal, que por bien no venga. Así que a mí me ha conmovido otra vez volver a ver esas imágenes, esas imágenes que yo siempre consideré que se me mandó a prisión por un dictamen que además es estudiado en las facultades de derecho, porque fue inconstitucional desde todo punto de vista. Pero ese es otro tema. El día que yo regreso, el primer día que hago el programa, pero fue un programa, un regreso de un solo día. Ese día, por cierto, nosotros hicimos 32 puntos de rating, como un partido de fútbol. Pero todavía faltan algunos días en que les mostraré más. Esto lo he querido mostrar para que sepan la bajeza y la ruindad de la que es capaz Gisela Balcarcel como si hiciera un chistecito. ¡Ay, apoteósico! ¿Qué está haciendo? ¡Ay, lo mandaron a la jaula! No, no es jaula, es una prisión. Y no te puedes burlar de eso porque yo si no te lo permito. Y si tú quisiste humillarme a mí, pues yo te estoy demostrando con estas imágenes que ese hecho a mí no me humilló, a mí me fortaleció. Y además fui tan valiente de ni siquiera querer esconder esas vergonzosas esposas que me pusieron. Las lucí, las lucí y quise que todo el público las viera lo que la justicia de mi país me estaba haciendo. Y bueno, pero volvamos, porque yo puedo hablar de este tema toda la hora del programa. ¿Para qué me picaste? Ahora aguántate. ¡Ay!